Y nos metemos en cuestiones que hacen a la política local y a la política provincial. Mirando la página número 26 del diario Clarín, hoy nos podíamos encontrar con un título que decía siguen las presiones de Mariotto a la justicia. Tiene que ver con la ley de medios, ¿no? Mariotto lo que está intentando es que se destrabe el artículo que justamente habla sobre la desinversión, que hay un amparo presentado por la justicia. Más allá de esto y de este cruce que ha habido varias veces entre el vicegobernador electo y el grupo Clarín, lo que tenemos que decir es que en el día de hoy el diario dice que la reunión que tuvieron el vicegobernador con el intendente Pablo Obrera le habrían pedido que se tiene que comprometer a este reclamo por la ley de medios. Pero vamos a comenzar con alguien que estuvo en esa reunión que también lo cita el diario Clarín, que es el senador electo Emilio López Montaner. ¿Cómo le va, Emilio? José María Oficina lo saluda. Buenos días, ¿qué tal? Saluda a toda la audiencia. Bueno, usted estuvo justamente en esa reunión, lo cita el diario, como que habría sido una exigencia al vicegobernador, hacia el intendente y a los senadores electos que estuvieron justamente en esa reunión, sí o sí, tener que apoyar el reclamo que este lleva adelante. Sí, pero creo que no es bueno el llamado que vos estás haciendo porque permite desmentir, digamos, los términos en que están hoy por hoy el matutino Clarín, ¿no? Yo vengo manifestando en el día de hoy, vamos a hacer un comunicado también de prensa, en donde estamos planteando en los términos de cordialidad que se desarrolló la reunión en donde estuvo la visita del vicegobernador Gabriel Mariotto a la Municipalidad de La Plata y en donde estuvo el intendente Pablo Aurora conjuntamente con el diputado Gabriel Aurora y los tres senadores salientes, Gustavo Oliva, Nora Lucía y quien te habla. En esa reunión, te vuelvo a repetir, en un marco de total cordialidad, se hizo una evaluación sobre el triunfo del Frente para la Victoria a nivel nacional, a nivel provincial y a nivel municipal. Se ratificó la pertenencia del proyecto de la Ciudad de La Plata que conduce el intendente Pablo Aurora a la pertenencia del proyecto nacional y a la conducción de Cristina Fernández de Kirchner. Se estuvo hablando sobre los proyectos referidos a la ciudad y a la región en donde el actual vicegobernador se comprometió a, desde su gestión, tratar de trabajar para que podamos constituir la estación ferroautomotor, la electrificación del tren Roca y ir avanzando y darle un perfil industrial a la ciudad. Y en este marco de cordialidad y de debate apareció también el informe que hizo Gabriel en torno al tema de la situación en la que se encuentra trabado en la justicia la ley de medios a partir de este artículo 161 y en donde en forma mancomunada todos los presentes se manifestaron en una firme adhesión a que esto se destrabe y que de una vez por todas se implemente esta ley que por mayoría ha salido en el Congreso. A partir de esta reunión estaba escuchando temas realmente importantes que se trataron que tienen que ver con obras para la Ciudad de La Plata y esas obras, por lo que decía usted que estuvo presente en esa reunión, se podrá trabajar en consonancia entre el municipio y el gobierno de la provincia en la próxima gestión. Exactamente, justamente en eso hubo un total acuerdo en la importancia que tiene la Ciudad de La Plata en el proyecto de Scioli y de Mariotto en los próximos 4 años, entendiendo que es una ciudad capital, una ciudad que tiene una proyección en el desarrollo turístico, en el desarrollo industrial, muy importante y fundamentalmente en lo que tiene que ver con la creación de más de 10.000 puestos de trabajo a partir del desarrollo industrial sobre el cordón fluidoartícola más importante de la República Argentina que está acá en la Ciudad de La Plata y que creemos que con la reactivación del aeropuerto y con la reactivación del puerto de Río Santiago vamos a poder avanzar en este proceso de incorporarle valor agregado a todos estos productos y tratar de lograr que desde la Ciudad de La Plata haya un gran proceso de exportación. Gracias por atendernos, senador, y que tenga usted un buen día. No, muchísimas gracias por el llamado. Emilio López Mutaner, senador electo de la provincia de Buenos Aires, bueno, hablando de lo que sucedió, finalmente la reunión entre el vicegobernador electo y el intendente Pablo Bruera, los senadores ingresantes, porque justamente estaba Oliva, estaba Denuncia y estaba el senador López Mutaner, y justamente nos había llamado la atención lo que decía el Dario Clarín en el día de hoy es que como que había una exigencia para comprometer algún tipo de apoyo del gobierno de la provincia, de la nueva gestión, con Marietto como vicegobernador, para poder en este caso tener algún acuerdo de apoyar la ley de medios. Por eso mismo queríamos buscar alguna de las voces que estuvieron en esa reunión.